Mariano Rivera, bienvenido al Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown. El cerrador más grande de todos los tiempos, Gloria Deportiva de Panamá. Una vez más, el hijo de Puerto Caimito hace historia. Ser el primer béisbolista de grandes ligas en entrar al Salón de la Fama de manera unánime. Por su sencillez y profesionalismo, por dejar los colores de Panamá en alto y ser un ejemplo para la juventud. ¡Felicidades! Mariano Rivera, TDC Hacer TV.